Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar. Cuando las personas tienen estrés, están nerviosas. Efectivamente, vamos a platicar cuando la persona tiene este cúmulo de emociones y estado físico incorrecto. Estrés y nervios. Bueno, el estrés tiene su parte correcta, su parte esencial para el ser humano, por supuesto, pero un estrés que esté desde luego limitado, ¿no? Que tenga un fin. Porque esas personas que tienen ya un estrés perpetuado, ¿no? O sea, siempre están estresadas, nerviosas, agitadas. Entonces, sí, no hay que satanizar el estrés. Es una reacción normal del organismo siempre y cuando tenga un fin, un propósito, un límite. O sea, que se termine cuando la amenaza, la incertidumbre, lo que lo provocó, un estado de alerta. Es lo que es. Generalmente, así hay que entenderlo, ¿no? Que es un estado de alerta. Es una respuesta a una situación de agresión. Y eso, pues, reclama un esfuerzo de adaptación. Y no, inhabitual y rápida, pronto. Bueno, sí, puntualizamos que el estrés es un estado de alerta, donde se requiere movilizar nuestras fuerzas. Sí, es un estado en el cual el instinto nos protege. Sí, es algo no planeado. O sea, el estrés brota, ¿no? Se manifiesta. De pronto está presente. No es algo que tengamos que ordenar. A ver, vamos a estresarnos un poco para tener mayor capacidad de confrontar o de huir, ¿no? Es algo muy positivo tener un estrés. Pues, para reaccionar pronto, ¿no? Bien. Entonces, ese tipo de situación, el estrés, ese tipo de defensa, ese tipo de activación de una mecánica que es, a lo mejor, primitiva, pero es muy útil, ¿no? Entonces surge el estrés en presencia de algún acontecimiento. Nada más que para, cuando uno presenta esta situación, suceden muchos cambios. Físicos y emocionales. Que hace que se gaste muchísima energía, ¿eh? La persona queda agotada después de haber concurrido su estrés. Hay innumerables situaciones que pueden desencadenar un estado de alarma, como es el estrés. Un estado de alerta. De preparación para la acción. Vamos a ver qué cambios se notan en la persona. Bueno, uno que va a experimentar. Qué cambios, ¿no? Orgánicos. Psicológicos. Bueno, la persona se pone pálida, ¿no? Incluso puede empezar a temblar. Por lo mismo, ¿no? De que se pone tensa la persona. Su corazón se acelera. Sus músculos se tensan. Su respiración se vuelve más rápida para oxigenar mejor. Incluso tiene un nudo en la garganta. Sí, porque está demasiado tensa, ¿no? Está lista para saltar, lista para correr, lista para confrontar, lo que sea. Así se manifiesta, ¿no? Todos los sentidos se muestran hipersensibles. Así a las menores variaciones. Los reflejos están muy vivos. El pensamiento, pues, está focalizado en la situación que está causando la alerta, el alarma. Entonces, su pensamiento no está fuera de ahí. Ahí se concentra. Entonces, la tensión emocional se refuerza. Bueno, estamos repasando. Esto ya lo sabemos. Pero sí es importante hacer una revisión de lo que está pasando. Porque ahorita vamos a ver que ese es un estrés normal, ¿no? Pero cuando decimos que la persona esté estresada, bueno, este tipo de manifestaciones, esta situación que nos cambió completamente, no cesa, no se detiene, continúa. Y obviamente que la persona está gastando cantidad de energía, se está agotando los nervios. Le suceden contracturas también, ¿no? Su cuerpo, que es desubicar los huesos de su sitio. Porque los tendones, los ligamentos están en un espasmo que los jala hacia un lado. Bueno, ¿cuál es el estado físico del estrés? Cuando uno se enfrenta a una situación estresante, también el organismo responde aumentando la producción de algunas hormonas, como el cortisol, como la adrenalina, que son secretadas por la glándula suprarrenal. Estas hormonas, pues, tienen, desde luego, su función. Son las que dan lugar a modificaciones en el ritmo cardíaco, en la presión sanguínea, en el metabolismo, en la actividad física. Claro, su objetivo es mejorar las condiciones para confrontar o para huir, lo que sea, ¿no? Pero sí, necesitamos oxígeno rápido, tener más fuerzas, ¿sí? Que la actividad física, pues, nos convierta en atletas, ¿no? O sea, una persona estresada, pues, todo eso manifiesta. Bien, pero bueno, ahora hay que ver que a veces en las zonas urbanas no sucede que nos ataque alguna fiera o que tengamos que cruzar un río o que una tormenta llena de truenos, relámpagos y demás nos esté amenazando nuestra vida, ¿no? Simplemente es el pensamiento, la situación del entorno, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Sí. Tiene que ver con lo que, pues, nos rodea y en lo cual estamos inmersos ni cómo salir. Entonces, igual se manifiesta el estrés con todo esto que les menciono. Y así se ve la persona, ¿no? Estresada. Pero cuando le preguntamos ¿de qué? Pues, ya hasta perdió la cuenta de qué era. Son tantas cosas que van sumando que van incrementando su estrés que finalmente es un cúmulo de situaciones que le están causando incertidumbre. Miedo, ¿no? Porque sí, cuando uno sabe qué va a pasar, pues, inmediatamente sentimos miedo, ¿no? Que también es otra emoción que tiene que ver con el no saber qué va a pasar con las amenazas, ¿no? Que no podemos definir claramente. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y entonces, ¿cómo desactivar el estrés? Por sí mismo no se va a desactivar. Ahí es donde tenemos que decir habrá que lidiar con el estrés pero mantenerlo en sus límites que no vaya más allá porque nos daña, nos afecta nuestra salud. Y así mucha gente está pues con mucho nerviosismo. son distintos síntomas porque ya cuando hay nerviosismo ya tenemos miedo, ¿no? Así sucede. No hemos logrado solucionar, controlar. No hemos determinado puesto punto final a lo que nos está manteniendo con la duda, con la incertidumbre, con esa sensación, ¿no? de vivir sin saber qué va a pasar pero pues aquí se requiere que una vez que inicia un estrés o un nerviosismo pues uno se aplique a resolver. ¿Cómo? Desactivando, ¿no? Decirlo es fácil, yo lo sé. Pero sin embargo sí tenemos que poner nuestro esfuerzo en ello. Aquí es donde las plantas tienen mucha actuación. Hay plantas que son energetizantes, son las que necesitamos porque estamos gastando mucha energía porque la persona se la pasa con pensamientos erráticos, laberínticos o caóticos desde ahí de noche. O sea, aunque no es su intención, el cerebro pues ya tomó el control y no le da calma, no le da paz a la persona que está con estrés, con nerviosismo y hay que utilizar las plantas, ¿no? para tonificar, para fortalecer el sistema nervioso, para tener más energía. para no sufrir espalda porque luego nos dan fracturas, desviación de huesos, de vértebras, anudamientos en el cuerpo también. Es por lo mismo, ¿no? que aparecen los espaldos que son contracciones y voluntarias de nuestro cuerpo por una situación en donde estamos estresados, estamos nerviosos. aparece el miedo, aparece la ansiedad, entonces a eso se le llama nerviosismo, aunque no es en realidad un término médico, pero para nosotros cuando hablamos de nerviosismo es cuando engloba y todavía forma ligeras, no trastornos en sí, pero engloba formas ligeras de ansiedad y de miedo, a eso se le llama nerviosismo. Ahora ya tenemos las dos terminaciones que engloban lo que queremos hoy mostrar como tema para atenderlo, ¿no? porque estamos así, tenemos estrés, tenemos nervios o nerviosismo que ya vimos que aunque no es un término médico utilizaba mucho esta palabra para decir estoy angustiado y tengo miedo, eso es. Bueno, hay nerviosismo de diferentes magnitudes, generalmente padecemos en un inicio de nerviosismo agudo, entonces se desencadena, ya vimos, por acontecimientos pudieran ser reales, pero generalmente son imaginarios, son suposiciones, uno se adelanta intentando descifrar el futuro, de lo cual no tenemos facultades y empecemos a decir me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, hay estas amenazas que pudieran finalmente causarme algún daño, en fin, ¿no? Es más, lo que imaginamos que lo que realmente acontece, porque en el futuro pues no tenemos control, pero si podemos nosotros perfectamente bien en el presente hacer los trabajos de desactivación de nerviosismo y estrés. y los síntomas, bueno, vamos a mencionarlos, ya mencionamos hace un momento los del estrés, ahora también, como tenemos dos padecimientos juntos, vamos a ver cuáles son los otros y al último vamos a ver cuáles prevalecen o cuáles se están sumando, cuáles se están mezclando. Cuando hay nerviosismo, pues tenemos latidos cardíacos rápidos, lo que se llama taquicardia, incluso percibimos ruidos en el abdomen, decimos nos rugen las tripas, nos gruñen, ¿no? Igual uno va constantemente al baño, deseo constante de edificar y puede haber diarrea o puede tener forma de diarrea, hay un deseo deseo constante de orinar y ir al baño cada rato, incluso en la noche. La persona tiembla, inexplicablemente, nos da un objeto, nos extiende la mano y uno nota, ¿no? que está con ese temblor. Está tenso, sus músculos están muy tensos. El estar tenso provoca dolores de cabeza. Ahora también la persona cuando no se atiende con prontitud puede experimentar náusea y vómito. Ahora, estos síntomas, pues claro, son aceptables cuando están atendiéndose, ¿no? Porque tienden a desaparecer cuando uno se tonifica de los nervios. Uno tiene un tratamiento antiespasmódico. Igual el corazón. Aquí se necesita un tónico cardíaco, ¿no? Porque estamos gastando mucho, está muy acelerado. Tenemos que entender que hay mucho trabajo cardíaco que finalmente nos va a agotar o va a afectar el músculo cardíaco. Entonces, también tenemos que buscar cómo fortalecerlo, cómo ayudarlo para que pues tenga suficiente material energético disponible mientras estamos desactivando las emociones que están acelerando el corazón. Entonces, pues, ¿cuáles son las plantas? Puede haber un nerviosismo ya crónico, ¿no? Una situación que ya no atendimos en un principio. Hay ansiedad y un temor persistente y puede causar varios trastornos. Vamos al corte y regresamos. Bueno, va a escuchar a Gregor tiene más comentarios. Adelante. Sí, maestro, muchas gracias. Vamos a platicar acerca del guaraná, el cual pues es una planta nativa del Amazonas, la cual pues nos da un fruto, un fruto carnoso de un color rojo muy intenso. De manera tradicional, los indígenas lo que hacen es que tuestan la semilla. La semilla tiene un color negro y con esta se prepara una bebida energizante que es muy útil para fortalecer el sistema inmunológico y prevenirnos de posibles infecciones. El guaraná de Brasil se utiliza sobre todo en cápsula. Lo podemos aprovechar así. Es muy útil ya que ayuda a mejorar la memoria, la concentración. Hay veces que debido a ciertas infecciones, principalmente de origen viral, pues tenemos cierto tipo de consecuencias y bueno, pues se puede observar en algunos casos que las personas pues carecen de tener una buena memoria, tienen dificultad para pues concentrarse, aprender, de repente pues se le olvidan las cosas y para todo esto usted puede utilizar el guaraná. También va a ser un potente antioxidante que va a ayudar a proteger su corazón y su cerebro de cierto tipo de debilidad, principalmente como ya lo menciono, de secuelas originadas por infecciones de origen viral. También se utiliza mucho para tratar la depresión. sí, si usted sufre de tristeza, si usted sufre de nerviosismo, estrés, usted puede utilizar el guaraná, un éxito, porque este pues nos estimula, nos ayuda a tener más energía, de hecho pues tiene un efecto ligeramente antidepresivo, pero sí va a darnos mucha energía, tiene esa propiedad de eliminar lo que es la fatiga, el cansancio y pues también en muchos lugares se utiliza también para problemas relacionados con la sexualidad, es un potente afrodisíaco, ayuda a mejorar el vigor, la vitalidad, para que pues haya una buena salud sexual, para el corazón es excelente, hay casos en los que el sistema cardiovascular pues se ve afectado, puede haber allí una arritmia, se conoce también cuando la frecuencia cardíaca va disminuyendo, se conoce como bradicardia y esto pues también puede ser a consecuencia de una insuficiencia cardíaca, que quiere decir esto, que el corazón no tenga suficiente potencia para bombear la sangre, que debe ser rica en oxígeno para nutrir y oxigenar el cuerpo, principalmente el cerebro y todos los órganos que requieren de este nutriente para funcionar correctamente, si usted es de las personas que tiene su corazón debilitado, que puede padecer también se relaciona con la presión arterial baja, usted puede utilizar este potente cardiotónico que es el guaraná, para proteger su corazón y ayudarse en este tipo de situaciones, también vamos a encontrar que guaraná es anticoagulante, nos va a ayudar a prevenir trombosis, si usted tiene problemas de circulación, puede apreciar las arañitas, las que se forman ahí en las piernas por detrás, si, o incluso cuando se puede observar que hay mucha inflamación en el tobillo, retención de líquidos, se pueden verlas, incluso se pueden observar las menas muy marcadas, se pueden observar muy inflamadas, hay cansancio, hay dolor, hay ardor, incluso hay personas que les dan hasta calambres por la falta de circulación, pues es necesario que tomemos una planta que tenga ese efecto, que ayude a mejorar la fluidez de la sangre y no permita la coagulación, ¿verdad? esto también es muy importante para prevenir un problema pues mayor como podría ser pues un ataque cardíaco a consecuencia de estos coágulos que se pueden formar en la sangre, entonces el guaraná pues es muy importante porque pues nos va a brindar esa energía que pues necesitamos, por ejemplo las personas que hacen mucho ejercicio, personas que corren, que caminan, que pues incluso van al gimnasio, y necesitan ese tipo de nutriente que lo apoye, que le fortalezca, que le dé energía, vitalidad, puede utilizar el guaraná. También es importante mencionar que es el guaraná para el control de peso, ¿sí? Si usted desea eliminar esos kilitos de más o usted padece de sobrepeso, puede utilizar el guaraná para apoyarse como suplemento para ir disminuyendo precisamente esa grasa corporal debido a que el guaraná pues tiene potentes efectos termogénicos, es decir, que nos va a ayudar a quemar el exceso de grasa y de esta forma pues nos va a ayudar a mantener una salud óptima. También personas que tengan problemas intestinales, que tengan algún tipo de problema como lo puede ser la diarrea, problemas digestivos donde pues este problema se pueda presentar constante, hay que recordar que el guaraná su uso tradicional también es para detener la diarrea. Bueno, pues muchísimas gracias, adelante Rodrigo. Sí, claro que sí, estamos viendo de que esta planta realmente proporciona una energía suficiente al cuerpo a nivel general. Esa cualidad que llamamos nosotros como acción terapéutica termogénica, que significa que va a permitir que ese metabolismo que se recupera estimulado o activado por la acción de esta planta nos va a permitir quemar la grasa, sencillamente, ¿no? La que está acumulada va a permitir entonces que se vaya agotando y que se convierta sobre todo en energía porque la persona que tiene sobrepeso pues está cansada, como que no tiene energía y a veces nos parece una incongruencia, ¿no? Como es de que no tiene energía pues si tiene robustez, tiene acumulada la grasa, bueno, pero falta metabolismo. Esta es una planta que conecte la termogénesis, que quiere decir que convierta en energía, que regule para que esa grasa pues ya se consuma, ¿no? A través de sus actividades, claro, la persona tiene que tener actividades, no puede estar con vida sedentaria porque entonces sigue acumulando, pero esta planta es excelente por esa acción termogénica para eliminar grasa sobrante en el cuerpo y además obtener energía que es lo que buscamos, ¿no? Por no estar tan cansados, tan agotados, así de esa manera que definitivamente se nos acercan todos los temores, todas las ansiedades. Bueno, para eso es una planta estimulante que en el estado de ánimo tiene mejoras increíbles, nos sentimos de mejor manera, más alegres, más contentos, más calmos, eso definitivamente se llama equilibrio emocional, el cual recuperamos con esta planta. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bueno, vamos a dar unos telefónicos para que ya nos llamen. Bien, no se lo olvide que cuando nos solicite una fórmula, sí vamos a necesitar un correo electrónico a donde enviarla para que sea muy claro el envío muy pronto también, porque la gente necesita las fórmulas, entonces necesitamos nosotros actuar con mayor rápida, con mayor prontitud y es la ayuda que necesitamos que nos proporcionen un correo electrónico a donde enviar la fórmula. Bien, nuestra fórmula general la colocamos directamente, fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que de ahí usted la visualice, usted la utilice, usted la envíe a un amigo o bien adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea, ahí mismo puede hacerlo para que le llegue a su domicilio, está todo muy sencillo para que le llegue pronto a su domicilio y comience un tratamiento de manera pronta. Bueno, la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel a través de Facebook el ángel de tu salud México Y bueno, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Tienda de reciente apertura Ciudad de México en el Centro Histórico Calle 5 de Febrero número 48 casi esquina Colmesones se encuentra ubicada a una cuadra de la Farmacia París Bien, anotamos el teléfono para más informes 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Charco tienda autorizada en la avenida Coctemo 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC En Charco de Díaz Covarrubias Estado de México Tienda autorizada Bien, teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 Tienda en Texcoco Texcoco Estado de México Calle Nicolás Bravo 214 Hay que subir al primer piso Colonia Centro entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle a una cuadra de la Catedral Allí en Texcoco Estado de México frente a Coppel Anoté el teléfono para informes 59 56 88 67 76 Tienda en Villa Nicolás Romero Tienda en Villa Nicolás Romero Estado de México Calle Niños Héroes sin número Entra avenida 16 de septiembre y cerrada de Niños Héroes Para mayor referencia está cerca de Telmex frente a los muebles rústicos Colonia Hidalgo Allí en Villa Nicolás Romero Estado de México Anotamos el teléfono para más informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 En Naucalpan Tienda autorizada también en Naucalpan Estado de México ubicada en la Villa Gustavo Valls número 4A Colonia Centro a tres locales de la Zapatería La Rivera Allí en Naucalpan Estado de México Anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 En Circunvalación Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación Ciudad de México en la Merced Bien Dirección avenida Anillo de Circunvalación número 1016 Interior 2 Colonia Merced Valbuena acerca del metro Estación Merced Anotamos el teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 Bien Tienda autorizada en Curhuacán en la Ciudad de México en la Unidad Tlahuac 3.632 Interior A103 por los de Curhuacán justo saliendo del metro Estación Curhuacán Delegación Ixtapalapa Bueno En apoyo a la dificultad de desplazamiento ocasionada por la suspensión del servicio de la línea 12 del metro podemos entregarle a domicilio Bueno nuestro patrocinador puede entregarle directamente a su domicilio lo que usted necesite llámelo en fórmula o de una vez los componentes de su fórmula para que usted no suspenda su tratamiento para que usted continúe recuperando su salud de la mejor manera posible con plantas y suplementos Anote el teléfono para que llame directamente con nuestro patrocinador 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 Ese es teléfono donde hay que comunicarse Bien no se olvide que también tenemos línea de ayuda hermularia para que usted pida su fórmula directamente si no puede salir de casa lo sabemos puede usted pedir fórmula a través del teléfono de línea de ayuda hermularia anotamos el número que hay que digitar 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bueno continuamos ahora vamos a hacer la fórmula tenemos los datos verdad de nuestros patrocinadores ahora hay que elaborar nuestra fórmula muy importante vamos a recordar para que nos va a funcionar para el tema de hoy gente que padece de estrés que padece de nervios se nota cuando la persona está estresada se ve pálida sus músculos están tensos su respiración es más rápida incluso se le hace un nudo en la garganta todos sus sentidos se muestran hipersensibles sensibles sus reflejos están más vivos bueno el pensamiento no es preciso por lo mismo está tensa emocionalmente pues se siente confundida hay ansiedad hay miedo latidos cardíacos pues son rápidos taquicardia hay temblores tensión muscular bueno todo eso incluso puede causar dolor de cabeza bueno para equilibrarnos para relajarnos para alejarnos de este estado emocional tan incorrecto la fórmula anoten utilizamos plantas guaraná valeriana blanca mano de mono chilillo rosa de castilla cedrón nuevamente guaraná valeriana blanca mano de mono chilillo rosa de castilla cedrón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento vamos con las cápsulas claro para apoyar el tratamiento matládico nasparagina omegas 3 6 y 9 glicina con calcio aceites de tiburón salmón y vitamina E esos van juntos en una sola aceites de tiburón salmón y vitamina E bueno menciono de nuevo la formulación matládico nasparagina omegas 3 6 y 9 glicina con calcio aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional del día para coayuvar con la formulación o bien se puede anticipar tomando pues solo el tratamiento bueno solo la damiana lleva damiana es un elixir es el adicional de hoy elixir de damiana de california se toma levantarse un vasito dosificador también antes de acostarse otro vasito dosificador elixir damiana de california tiene la clave 18 16 bien ya están ese es el tratamiento adicional y por lo tanto ya la fórmula está bastante completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días habla la señora Rosita García muchas bendiciones que Dios le siga dando más conocimiento te agradezco mucho por lo que haces he bajado muchísimo de peso y de talla peso 53 kilos si mido 1.51 y tengo 67 años si soy hipertensa controlar si tengo la piel flácida demasiado flácida colgada y la cara ya bien arrugada perdida de masa muscular he bajado mucho de talla tengo un poco de adormecimiento en la pierna derecha y las rodillas me truenan mucho que tengo desgaste de cartílago me duele mucho y los huesos de las manos de los nódulos siento que tengo otros huesitos que se me están saliendo y media me empiezan a doler en los nódulos disminución de la vista de cerca y de lejos se me ha bajado muchísimo y tengo glaucoma en el ojo derecho la memoria también me anda fallando caída del cabello las uñas bien ralladas se me ven feas y quebradizas y hongos en las uñas de los pies la lengua la tengo siempre blanca y este y ahora últimamente he tenido como que mucha saliva así como espesa como babosa si este manchas cafés en las manos colesterol y triglicéridos este y y me paro varias veces a orinar de este asesor rodrigo si y no puedo dormir ahora últimamente tiene como dos meses que no puedo dormir y ahí me me siento pues mal porque como no puedo dormir los ojos me arden mucho y y este y pues eso y me preocupa mucho también de que enero me dio herpes me dio herpes y quisiera ver también si me podía igual agregar algo ahí para que ya no me vuelva a repetir si se lo agradecería muchísimo muchísimo uno que agradeces con gusto lo hacemos muchas gracias a que se debe lo de las uñas rayadas pues es que no estás absorbiendo nutrientes por eso tu cabello se cae necesitamos minerales necesitamos corregir bien la digestión para que tú ya absorbas minerales y entonces las uñas se fortalezcan si bueno entonces vamos a hacer la fórmula para que de una vez corrijamos eso utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos entonces un bambú chino terero primero vamos a utilizar malvarrubia mirística paro de tres costillas amaranto también lo ocupamos y barayma fue lo siguiente entonces bambú chino malvarrubia mirística palo de tres costillas amaranto barayma mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos malungay con inositol o sea va junto malungay con inositol vamos a utilizar aceite de pescado germen de trigo con vitamina E golden seal fue lo siguiente malungay con inositol aceite de pescado germen de trigo con vitamina E golden seal bueno pues estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor o con quien hablo manuel olivares bueno tus órdenes en que te ayudo mire doctor ya tengo como dice ocho años atendiendo según yo estos filococos cerdos si y no logro no logro salir bueno vamos a intentar no logro salir de esto y y por muchos médicos que he visitado ellos dicen que no es eso que me han mandado a hacer estudios de úlcera para ver si tengo úlcera gástrica si y yo no tengo nada de eso yo sé que después puede ser esos filococos cerdos si también nos atendemos no te preocupes las dos cosas lo que tengas si que más dienos este bueno entonces esto ya ahorita me abajó hasta el para el lado bajo el pecho y hasta el estómago y para el corazón si que es lo que sientes que percibes me arde acá la garganta arriba me arde acá desde la lengua la garganta y me llega así el dolor hasta el corazón y me si me llega el dolor al brazo y a la pierna izquierda si entonces pues ya está andando tanto confundido así fui con una leonóloga si que ahí me mandó una de mis hermanas y me confundí con ella para que se entienda entonces ella me me sacan los estudios que tengo muchas alergias si que más suelo entonces que más tienes si entonces me duele el estómago siento como punzadas si en los riñones igualmente siento las punzadas si siento punzadas mucho cansancio mucha fatiga para caminar y siento como que de fácil el aire y que más y si las pues en la garganta que no no deja de doler doctor siento mucho dolor bueno vamos a hacer el tratamiento entonces y doctor bueno notamos entonces la fórmula para que con eso ya se soluciona bueno entonces anotamos lo siguiente utilizamos tea musgo sería lo primero tea musgo agregamos azafrán cardamomo eneldos aceitilla albajaque voy a mencionar la fórmula otra vez tea musgo azafrán cardamomo eneldos aceitilla albajaque mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a elaborar la fórmula con cápsulas bueno utilizamos lo siguiente aceite de nopal arcilla verde chía omega 3 menciono de nuevo aceite de nopal muy importante el aceite de nopal entonces que quede bien anotado también vamos a utilizar arcilla verde chía omega 3 de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bueno atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor le habla Gisela Alvarado buenos días yo ya he tomado su tratamiento Gisela Alvarado si bueno de la cruz tengo si de la cruz ya tengo tu nombre bien tengo 55 años si peso 86 kilos he subido mucho de peso 86 kilos si en un año subí 10 kilos 1.53 bueno hay que atender eso si 1.53 que te sucede aparte de subir el peso ahorita yo me mandé hacer unos estudios porque supuestamente ahorita me va a tocar la vacuna si entonces me mandé hacer de todo todo salió bien simplemente este tengo desgaste de hueso nada más en la cadera izquierda no está bien tengo este me ha crecido el tubo del pulmón el que da este oxígeno al cuerpo tengo el corazón crecido si este eso es malo doctor bueno si no se atiende si pero si lo atendemos no si porque es lo que me dijo la doctora es lo que me dijo la doctora si entonces cuando hay problemas pulmonares pues el corazón crece más me arde el pulmón a veces me duele como que siento inflamado y supuestamente salí del pulmón inflamada entonces tengo miedo tristeza este subí mucho de peso me falla la memoria muchísimo doctor de la cocina a la sala se me olvidan las cosas si a veces no puedo dormir a veces no puedo dormir no puedo comer nada tomar nada frío porque luego se me reseca la garganta me tengo que cuidar mucho de eso del frío y todo eso este pues ahora si doctor me urge me urge mucho este lo del corazón y el pulmón si y este la memoria es lo que voy a hacer si por favor doctor y me da la dieta también que es lo que me hace daño comer para yo llevar a mí me ha resultado todos los tratamientos bien pero este me preocupa mucho y quisiera saber qué es lo que no puedo comer no no te preocupes no te preocupes lo que no puedes comer son lácteos y azúcar entonces todo lo que tenga azúcar pues no lácteos tampoco y bueno este es sencillo no es tan complicado bueno vamos a hacer ahora nuestra formulación que lleva lo siguiente vamos anotando lleva Tepame lo principal Tepame bueno agregamos salvia de bolita albahaca bálsamo del Perú pretónica también la de Guerrero bueno es la que va a imperar aquí como fórmula principal la de Guerrero es muy importante aquí bueno entonces es Tepame salvia de bolita albahaca bálsamo del Perú bretónica también la de Guerrero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos violeta de castilla amilaza con vinagrera arándano rojo pitanga con crisantelo menciono de nuevo violeta de castilla amilaza con vinagrera arándano rojo pitanga con crisantelo una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto me dio gusto atenderte gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio gracias por tu participación gracias hasta la próxima una frase de Confucio dice así compórtate con amabilidad pero no esperes gratitud hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación dice así el aprendizaje